En verdad, el especial de San Valentín está muy bueno. Y Cintia, ¿tienes alguna historia que quieras compartir con nosotras por esta fecha tan especial que es San Valentín? Claro que sí. Coincide con el cumpleaños de mi papá, el 14 de febrero. Entonces, yo siempre he tenido los San Valentín más especiales porque hemos celebrado el cumpleaños de la persona que más quiero. Entonces, siempre tengo buenos recuerdos porque lo he celebrado a la de mi familia y de mis padres. Qué lindo. En verdad, es una fecha llena de amor en todos los sentidos. Y ustedes pueden seguir con nuestra especial de San Valentín en la siguiente nota.